Y aquí estamos Tengo una gorra de lona y luego me voy con ella Me borra y yo tiro un puño y la gorra no se me cae Me llevan al hospital, insulto a las enfermeras Me tiro de un quinto piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae La gorra no se me cae Viene para el primo Panchito En Copus Cristi Puro goce Venga de mi paisa Con sabor Venga de mi compa Roski Lucas Y Ernesto Piscareño En Aguascalientes Me gustaba ir apuntando Que pudimos con problemas Me atado mi garrotera y la gorra no se me cae Si me lanzo de un avión La brisa me arranca el pelo Me tiro de un edificio y la gorra no se me cae 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 Y con ustedes el máster Saúl Sabaniego Sus 52 blancas y 36 negras Son el maestro Rózalo, rózalo, rózalo Y el saludo para Zeal Aguilera En Sibirifundiando Como la goza Saúl Aguilera